Santiago de Cali es el epicentro este jueves de la Unión por la Paz. Líderes políticos del país, FARC, Iglesia Católica y el expresidente de Uruguay José Pepe Mujica encabezan el encuentro que busca consolidar lo propuesto en el proceso de paz en Colombia. Ayer en el barrio Granada, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en nuestra ciudad, se colapsó un muro que afectó grandemente cuatro viviendas. Estuvimos hablando con el secretario de Gestión de Riesgo, Rodrigo Zamorano, y nos contó qué fue lo que se presentó. Detalles de esta noticia en unos minutos. A pocos días de iniciar la Semana Mayor de la Iglesia Católica, Metro Cali anuncia el cambio de algunas rutas del Servicio Masivo de Transporte Mío para la temporada. En minutos, en el Informativo 14, conozca cuáles son los cambios. En noticias de la región, se instaló formalmente el equipo de policía montada, quienes llegarán a zona rural del Departamento del Valle, para brindar seguridad y combatir la delincuencia. La Administración Municipal de Palmira y autoridades realizaron operativos en el centro de la ciudad, donde se logró desarticular lugares de expendio y consumo de superfacientes, al igual que ejercer el cumplimiento de la ley y seguridad. En noticias internacionales, golpe duro para la oposición. El máximo tribunal de Venezuela asumió las competencias del Parlamento mientras se mantenga su situación de desacato. Al cierre, en Jueves de Salud, conozca las recomendaciones que se deben tener en el cuidado de los niños en temporada de lluvias para evitar que se resfríen o puedan enfermar.